Muy buenas chavales y bienvenidos a otro vídeo más de Red Dead Redemption En el capítulo anterior vimos como llegamos ya por fin a México No, sin pocos problemas, la verdad Y ahora nos toca empezar toda la aventura en México Espero que no lo perdáis porque va a estar muy guapo lo que vamos a ver Aprovecho para deciros que estoy por las tardes también en Twitch, en Youtube, haciendo directos de Red Dead Otros juegos, Ruse, por ejemplo Así que si yo tengo otra cosa que hacer, pasar a verme Venga, sin más ilusión, los dejo con el vídeo ¡Dentro! ¡Ojo, ojo! ¿Qué ha pasado? La tragedia del pistolero Pues, aquí estamos He streameo una vez cada mes Y nada más ¿Y tú qué, tío? ¿Cómo lo llevas? Y les digo, de aquí bajar, chingan a su madre Y que nos traje ese güey Y de aquí bajar, un pendejo ¡Ey, gringo! ¿Hablas español? ¡Español un poco! Perdón, pero, yo hablo un solo poquito español ¿Habla en inglés? ¡Oh, sí, gringo! Hablo mucho inglés Hablo Filty fucking bean eater Hablo Flippery little mexican Hablo Little piece of cheese Flippery little mexican ¿Comprende, amigo? ¿Comprende? ¿Qué haces aquí, gringo? No recuerdo invitarme a ti a mi país No creo que lo hiciste, amigo Quiero decir, no hay mal Ha, 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 ha ¿Tú crees que no hay mal? ¡Esto es divertido! Ha, ha, ha ¿Qué mal te puedes hacer para nosotros exactamente? Yo, yo hablo en inglés peor que yo ¿Qué? Nada, amigo No, aprecio el comité de bienvenidos Pero me odio que... ...espoil una hermana hermosa en... ...una hermosa tierra ...de nada más desplazones ¿No te lo disculpen? Ah... ¡Haz, gringo! Creo que estás olvidando algo Un pequeño taxación Ha, ha, ha ¡Halga una gran familia! ¡Halga, digna! Ha, ha, ha ¡Halga, también tengo una familia, amigo Mejor Para que puedas ver nuestras familias de nuevo, me sugerimos que partamos amicables. ¿Puedo ver las botas, gringo? Creo que puedes verlos de donde estás estando bien, señor. Toma las botas, americano. Bueno, yo te voy a guardar el low mochi, ya está. No hay un tiro. Ahí, ahí. Ah, por culo. Oh, muy bien. Muy bien, señor. Qué gran manera de mejorar las relaciones de la frontera. Un farmer illiterado cruzando el río, viniendo a su civilización y quemando a los vecinos locales. Muchas gracias, señor. No te lo mencionas, viejo hombre. Te mataste a los vecinos? Te become un vecino. Nunca esperaba ser algo más. Un socialista, ¿eh? No te preocupes que te dejaste la América. No muchas cosas. La mayoría de ellas malas. Pero un hombre de principios políticos? No. Pues, pues, yo creo que México no puede ser para ti, señor. No te preocupes de mí. Oh, pero yo me preocupes. Un hombre marido, un largo camino de casa, un hombre que maneja una arma tan malo como tú. Yo puedo manejar una arma bien, hermano. No, solo que te matas a los vecinos o a los vecinos. Pero si tienes que enfrentar a otro hombre, no tienes una oportunidad. Y tú? Te puedo enseñar un poco de truco. Ven a conmigo. Ok. Hold on. ¿Qué es tu nombre? Eso no importa más. ¿Y tú? Nunca he tenido un nombre, señor. He nacido en una orfanía. Un verdadero americano. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Ya estás, es que lo que había que hacer es darle... Un par de hostias. Bueno, no te vas a hacer en el circuito, pero no puedes disparar. Continúe a practicar. Gracias, viejo hombre. Ahora, ¿quién eres? No alguien interesante. ¿Quién eres? Landon Ricketts. No un nombre que más significa mucho. Significa un poco. Estabas conocido cuando yo era un niño. Sí, matando hombres es un tipo de truco. Yo era el más rápido en mi tiempo. Debería haber sido. Soy el único que quedó. ¿Qué estás haciendo aquí? Viviendo tranquilo. Esperando? ¿Por qué? No sé. ¿Y tú? Estoy buscando un par de hombres. Bill Williamson, Javier Escuela. Javier Escuela. Estamos disfrutando de la cinemática. Estaba en el momento de promover a los vecinos la libertad. Ah, como las últimas dos o tres. ¿El gobierno local? Un gran malo. El colonel Allende, lo ejecuta este lugar como un rey feudal. Él es un indivíduo. ¿Es así? Sí. Hasta que alguien le ponga un golpe en su cabeza. Bueno, volvemos a eso. Tienen que mantener esa bala en la parte. Sin embargo, se hace que la arma salga. Ve a ver si 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 es una arma real. En tres modos de ahí. Claro, eso es lo que preguntaba antes. Me encanta este arma. Vale. El R1... Bien hecho. No, era fácil. Gracias. Sigue. A Raiket. Vale. Si me pongo así, va solo, ¿no? No va a eso, tío. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Digo, apatabuitre. Vale. 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 Gracias. ¿Es así, viejo? ¡Ay! ¡Señor Ricketts! ¡Señor Ricketts! ¡Señor Ricketts! ¡Señor Ricketts! ¡Por favor, señor! ¡Nos motocicletas están bajo ataque justo al lado de la ciudad! ¡Necesitamos tu ayuda de nuevo! ¡Wow! ¡Pelete, Ramón! ¡We'll take care of it! ¡I hope you are the savior of this town! Bueno, my friend. ¿Estás ready to take a less theoretical exam? ¡Sure! I don't think I have a road with no savior before. Let's haul out. Time we put you to work on some bigger prey. Ok, pues vamos a montar el caballo que nos vamos a dar leña. Leña al mono. ¡Sigue a Ricketts! ¡Vámonos! 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 ¿Entonces por qué estás buscando a estos dos hombres? ¡Es una larga historia! ¡Suscríbete juntos! ¡Suscríbete juntos! ¡Suscríbete juntos! ¡Suscríbete a sus amigos! ¡There must be a high bounty on their heads! ¡What would you do if somebody took the people you love and told you they'd die if you didn't do as they asked! ¡Ohh! ¡A ver si te pego en el culo! No me acuerdo. Gracias a Dios, me salvaron la vida. No, gracias a nosotros, hombre, que hemos venido. Vale, vamos a ir. Todos, estén alertos. Vale, ¿a dónde vamos ahora? Está el carro. Yo puedo ver que no has perdido tu toque, Landon. Nadie me dijo que lo había. Hablamos muy grande para un niño que no podía disparar una media hora atrás. Hablamos muy grande para un viejo que no puede disparar una media hora atrás. Hablamos muy grande para un viejo que no puede disparar nada más. Estás un largo camino de ser un hermano Landon Rickett, joven, viejo o así. Dios mío, vienen mal. Estamos muertos. Vamos a pegar la carrera de mi. Vamos a pegar la carrera de mi. ¿Es una cabra? ¡Qué guapo! Y sí Y sí, es lo que pasa Puedes comprarme un whisky luego y llamaremos las cosas sobre EVEN No lo perdáis, suscribiros, compartidlo y nos vemos en el siguiente, chao